No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicar qué, qué me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como se separa todo Y con esa sonrisa que cambia la vida mía hacia aquí Y ya no puedo contemplar que tú no seas el que amó Y cómo mirar esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no los quiere ver pasar Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como se separa todo Con esa sonrisa que cambia la vida mía hacia aquí Y ya no puedo contemplar que tú no seas el que amó Y cómo mirar esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!